Bien, acá estamos recorriendo, hay pasta paloma ahí en la laguna. Estamos metiendo por acá. Vamos a ver si logramos agarrar más patos. La mayoría ya se fueron, pero vamos a rodear la laguna. Ojalá que no haya una víbora esa grande, porque... ¡Oh, santo Dios! Pero hasta corro arriba del agua. Allá tenemos un pato. Vamos a probar el tiro. No se ven mucho, pero... Vamos ahí a ver el chajá que le pegamos recién. Pasa que me da miedo cargar el rifle acá. Estamos en el medio del charco. Si lo llevo a cargar y se me cae el celular, fui. Así que vamos a seguir caminando. Las de palomones que hay, vamos a llegar a la orilla, lo cargamos. Y seguimos caminando. Ya tenemos dos patos y dos palomones. A un palomón la había pegado, pero como ya le había dicho. Se me hace más incómodo tener el celular y disparar, porque el rifle es muy pesado. Tienes cuatro kilos y algo. Así que bueno, vamos a ver cómo se... Estamos saliendo ya. Entre medio y el barro. Acá vamos a dejarlo, cargamos el rifle. A ver si se llegan a ver. Unos 50, 65 metros. Palomón. Vamos a tirar. Este es un rifle igual de res. Es un rifle para calibrarlo para lejos. Para distancia de 60, 70, hasta 80 metros. Y bastante fuerte. Depende también de los balines que se usan. Con balines más livianos va a tirar más lejos, pero no se va a desviar el balín. Con balines más... Con más grain, con más peso. Van a ser más precisos. No va a tener mucho desvío por el viento ahí. Y por la estría del rifle no se va a abrir tanto. Pero bueno. Vamos a seguir. Estamos volviendo los palomones. Estamos volviendo ahí. Así que vamos a seguir caminando. Y vamos a ver el chajá que le pegué. Al chajá le habré pegado unos 60, 65, 70 metros por ahí. Más o menos. Siempre que bajo un pájaro o un animal le cuento los pasos largos. A cuántos metros. Por eso sé que está a tantos metros. Ya vamos agarrando dos patos. Con el GR 1600. Así que ahí sale una taja camino. Vamos a seguir. Vamos a ir a tirarle a aquel. Ahí quedó. Con los balines Apolo Jarrou. Y hay 16 grain. Bastante macizo. Bueno. Vamos a buscar el pato. Ya saben como les dije. Dejo el celular en el piso. Y cargo el rifle. Y sigo. La ventaja que se tiene con los nitros pistones. Que se pueden dejar cargados un rato. Un buen rato. No es como los resorteros que se debilita el resorte. Vamos a ver dónde quedó el pato. Se rescuenden encima. Acá está. Ahí se logra ver. Que sucede. Qué mucha gente. No, no, no. No, no.